En serio, uniendo a la comunidad. Consejos, información, testimonios y cómo sobrevivir el lindo mundo de la maternidad lo escucharás en Mamás Latinas con Miriam Arteaga en Ahora Canadá todos los lunes a las 11 de la mañana a través de GoLight TV. Mi cachito, mi pedazo. Mi cachito, mi pedazo de angelito. Mi pedazo de angelito. Mi cachito. Muy buenos días, muy buenos días. Continuamos en vivo y en directo. Esto es Ahora Canadá desde los estudios de GoLight. Y ya tenemos con nosotros a la conductora de su programa, Mamás Latinas. Así que nos vamos con ella directamente hacia un lindo lugar aquí en Toronto. Miriam Arteaga, muy buenos días. Adelante. Hola, muy buenos días a todas las personas que nos intusmizan el día de hoy. Es lunes y estamos iniciando semana con un tema muy interesante. Estoy muy, muy contenta porque tengo conmigo a una invitada especial. Muchas personas ya la conocen y si no, pues hoy la van a conocer y se van a enamorar de ella y de lo que hace también. Ella es Tania Borja. Tania, muchas gracias por haber aceptado esta invitación al programa del día de hoy. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Miriam, audiencia, todos, pues toda la parte técnica ahí en GoLight TV. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de compartir con ustedes el día de hoy. Gracias, Tania. Y el día de hoy tenemos un tema bien interesante. Tania es una mamá, es una persona que está muy en cuenta y muy metida y con su persona, con la naturaleza, con todo lo que hace. Entonces, es una persona que hace muchas cosas holísticas, tiene una práctica y les invito a que la sigan porque va a tener una serie muy interesante que empieza el día de hoy. Y, pero eso al ratito lo platicamos y nos da tiempo, pero el punto del día de hoy es la maternidad. ¿Mito o realidad? ¿Nacemos con eso que es la maternidad? ¿Las mujeres tenemos la maternidad desde que nacemos, desde que salimos ahí al mundo, ya somos maternas o es algo que nos van poniendo en la educación, en el día a día? ¿Qué opinas, Tania? ¿Crees que la maternidad es algo inherente a la mujer o lo aprendemos? Sí, definitivamente un tema muy interesante. Un tema que también ha sido muy polémico, ¿verdad? A lo largo de mucho tiempo y se ha visto desde el punto de vista científico, desde diferentes puntos de vista. Y es algo en lo que yo me puse a pensar también, bueno, me he puesto a pensar definitivamente desde que soy mamá. Y yo siento que definitivamente las mujeres tenemos pues una tendencia a la parte de nutrir, a la parte de mantener pues un algo, ¿no? De crear algo y de verlo florecer, de verlo germinar. Tenemos como esa paciencia, como esa capacidad de poder regar esa plantita o de definitivamente lo que sea que tenga vida, pues proveerle un cuidado. Sin embargo, no sé, tengo sentimientos encontrados con respecto a esto del instinto maternal, ¿no? Porque sí me doy cuenta que a pesar de que las mujeres tengamos esa tendencia a nutrir vida, a cuidar, a proteger, siento también que no es algo que necesariamente es general para todas. Yo conozco algunas, yo conozco algunas mujeres que pues que no necesariamente sienten esa necesidad de estar con niños, por ejemplo, ¿no? O de querer tener hijos también y siento que no necesariamente es algo que nos venga natural, el instinto maternal que venga natural, natural. Yo siento que tiene que ver con la preparación que nos hacen desde que somos niñas, un poco la parte cultural, la parte social de que, bueno, los roles de que las mujeres tenemos que ser madres y tener un hogar y desempeñarnos de cierta manera. Eso como que nos lo van metiendo ya desde muy, muy pequeñas y obviamente, bueno, vamos creciendo con eso. Y claro que también para algunas mujeres nos viene o les viene de una manera, pues es más fácil, es más fácil relacionarnos o relacionarse con niños pequeños o con cosas que impliquen ese cuidado. Sí, y mira, el tema lo pusimos el sábado, sacamos el tema y nos comentaron dos personas. Grecia nos comenta, creo que todas ya lo tenemos y se desarrolla con la llegada de un ser querido, llámese hijo o sobrino. Eso nos comenta Grecia y más o menos va con lo que tú dices, que no todas lo tenemos y se desarrolla. Y Tania Tutocaya nos dice, creo que el instinto maternal viene en todas las mujeres, así como también creo que hacer mamá se aprende. Somos el resultado biológico innato y de lo social lo adquirido. Y creo que ahí estoy muy, muy, muy cierto. Creo que el instinto maternal ya te viene, ¿no? Porque como tú dices, cuidamos las cosas, cuidamos la plantita, cuidamos al gato. Los niños son muy, muy de, ay, el bebé y van y lo abrazan y lo tocan, ¿no? Entonces ese instinto maternal creo que lo tenemos, pero el resultado biológico es lo que aprendemos, ¿no? El ya ser mamá, ¿no? El ya, el título que se nos da de mamá, de maternidad, yo creo que eso ya nace con el hijo y pues se va aprendiendo. Tania, ¿tú crees que las personas o las mujeres, en este caso, que estamos a cargo de los hijos o las personas que están a cargo de los hijos, ya sea que los manden a la guardería, ¿crees que afecte eso que digan el niño el coche y la niña la muñeca? ¿Crees que eso afecte en la maternidad como la vamos adquiriendo las mujeres desde niñas? Yo pienso que sí, porque son roles que se nos van imponiendo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo nací en México y de muchas maneras pues soy mexicana, pero también pues he vivido muchos años ya en Canadá, entonces como que estoy prácticamente mitad y mitad, mitad mexicana, mitad canadiense, ¿no? Y, bueno, obviamente en Canadá tenemos la cultura de, tenemos una conciencia más abierta en cuestión de la neutralidad, ¿no? De no determinar roles, de que los colores son neutrales, de que los juguetes son neutrales, de que incluso la manera en cómo nos comunicamos ahora, ¿no? El lenguaje pues debe ser neutral. Sin embargo, cuando yo estoy en México me doy cuenta cómo esa cultura de asignar roles es muy, muy, muy latente y está muy, pues, integrada en la conciencia también de los niños, ¿no? Porque me doy cuenta, escucho a veces las conversaciones y dicen, oh, pero es que estos son juguetes de niña, o estos son juguetes de niño, o este es un color de niña. Y yo, por ejemplo, a mis hijos, yo les doy la libertad de que jueguen con lo que quieran, que utilicen los colores que ellos deseen, porque justamente no quisiera seguir perpetrando ese tipo de ideas que son muy, que te encasillan, ¿no? En ciertos roles. Y yo siento que sí tenemos, que sí existen niveles, niveles de instinto maternal, sí, sí siento eso, es una de las revelaciones que yo tuve y que ha tenido, pues, en este proceso de ser mamá. Porque yo me doy cuenta, por ejemplo, que mi instinto maternal ha tenido que ir evolucionando y ha tenido que ir creciendo y se ha tenido que ir expandiendo, porque yo de alguna manera no me considero así tan naturalmente como tan, ¿cómo te diré?, como tan maternal. O sea, eso ha ido creciendo. Entonces, siento que Tania Riverol tiene razón en eso, ¿no? Porque uno va aprendiendo, uno va aprendiendo y claro, pues las hormonas también ayudan, ¿no? También el hecho de que al tener nuestros hijos, nuestras hormonas cambian, pues esto va dándonos esa pauta para ir aumentando este instinto. Y hablando de que la maternidad tiene como que niveles, ¿podría ser que la maternidad evoluciona y crece con uno, no? Yo creo que, porque las personas que somos cuando tenemos al bebé por primera vez, o somos mamás primerizas, a cuando llega el segundo hijo, pues ya maduraste como mamá, ¿no? Ya maduraste esa maternidad, se puede decir, y ya puedes hasta decir al niño por escucharlo, ya quiere leche y al principio no sabías qué. Entonces, la maternidad como que va madurando y va cambiando. ¿Tú crees que sí cambiamos conforme los niños van creciendo? Sí, 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 pienso que es parte de esa experiencia que vamos adquiriendo. Y también siento que es como te decía, pues es una cuestión también hormonal, ¿no? Es una cuestión de sustancias que va secretando nuestro cuerpo. E incluso son sustancias que los propios bebés, nuestros propios hijos, también van, es como un vínculo, ¿verdad? Es como una sinergia. O sea, tanto los bebés, los niños secretan estas sustancias que a nosotras nos permiten enternecernos más, que nos permiten desarrollar nuestra intuición y estar mucho más en contacto con nuestra intuición para poder atender las necesidades de nuestros hijos de una manera más apropiada y más efectiva. Entonces, siento sí que vamos evolucionando, vamos evolucionando. Y, por ejemplo, una de las cosas que yo me he dado cuenta en mi propio proceso de maternidad es la paciencia, ¿no? Que uno va expandiendo su umbral de la paciencia poco a poco. Porque, bueno, antes de tener hijos, realmente no era que yo disfrutara estar cerca de niños o que yo dijera, ah, yo voy a ir a un lugar donde hay muchos niños. Entonces, era como que, mejor, tal vez no. Ahora, pues, ya. Te dan al niño a cargar y cuando no tienes hijos, ay, sí, qué bonito. Empieza a llorar y lo regresas, ¿no? Entonces, ahí está para ti, ¿no? Pero, bueno, pues, ya cuando tiene los tuyos no se los puedes dar a nadie. Es como que ya los cargas tú y te tienes que aclimatar, ¿no? Tania, me parece bien interesante esto que estamos diciendo. Porque nosotros, como mujeres, tenemos el potencial de decirle a nuestros hijos y de influenciarlos a lo mejor ahorita que son niños, un poco en decirles, tú puedes cuidar a una niña, puedes cuidar a un bebé, puedes cuidar esto. Entonces, les podemos enseñar ese cuidado maternal sin ser mamás, porque, pues, son niños o niñas en este caso. Pero les podemos, yo creo que el instinto paternal es el amor a cuidar a algo, ¿no? El amor a procurar que algo, o en esta persona, el bebé, la persona esté bien, ¿no? Y creo que esa responsabilidad la tenemos como mamás, como mamás con nuestros hijos. Y cuando estábamos hablando, comentamos algo de los niños de la escuela, ¿no? Que depende también del lugar en el que vivas. Como tú dices, en México es una cosa y en Canadá es otra. Depende, son los niveles de la maternidad que la sociedad también espera de ti, ¿no? O sea, a lo mejor la sociedad espera que dejes todo y te dediques a tus hijos nada más, ¿no? Y ya, no eres otra cosa más que mamá. ¿Qué opinas de dejar todo por ser mamá nada más? Pues, mira, es un tema también bastante polémico, siento yo. Pues, digamos que yo siento que depende un poco de los valores, ¿no? De los valores tanto personales como también de tus circunstancias. A veces, algunas mujeres tenemos, bueno, el privilegio de poder contar con apoyo y podemos tomar la decisión de dedicarnos, tal vez, los primeros años de vida de nuestros hijos, atenderlos y dedicarnos, pues, de lleno a su crianza, ¿no? Especialmente en las edades más tiernas. Hay otras mujeres, pues, que no tienen esa opción, ¿no? Cuando son madres solteras o que realmente la familia, aunque sean parte de un grupo, de un núcleo familiar, a lo mejor las cosas, pues, no van tan bien como para que se den el lujo, ¿no? De que la mujer, si ella lo decide, de quedarse en casa, ¿no? Entonces, siento yo que, claro, debe de existir siempre un equilibrio cuando una tiene ese privilegio de tomar esa decisión. Siento que si es importante, de pronto, pues, bueno, poner en la balanza cuáles son nuestras prioridades y cuáles son nuestros valores. En todo caso, bueno, personalmente, mi prioridad, pues, cuando yo empecé a tener hijos como eran hijos que vinieron deseados, eran hijos que yo deseaba, pues, yo ya tenía muy claro que, pues, que mi rol era ser su madre, ¿no? Y que mi rol era darles mi tiempo, mi atención e irme fogueando, ¿no? E ir aprendiendo cómo ser esa, cómo desempeñarme en ese nuevo rol y ser su madre. Pero, bueno, yo tuve ese privilegio, ¿no? Esa capacidad de poder, la opción de poder decidirlo. Pero también, pues, viene de pronto el hecho de que después de venir de mucho tiempo de dedicarme a mi carrera, de dedicarme, pues, a mis cosas, después le llega a uno la maternidad y como que le cae una, pues... Una comentada de agua fría, ¿no? Así como que... Yo iba a decir más bien un, 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 este, un bote de arena. Y como estaba de agua fría, es ligero. Este, entonces, bueno, pues, también en cómo encontrar ese, ese balance. Y eso cuesta mucho, ¿no? Cuesta mucho a nivel mental, a nivel emocional, desprenderte de lo que estabas haciendo para enfocarte en una sola cosa que son los míos. Y yo creo que eso me gusta, encontrar el balance y ver las prioridades. Lo mencionaste, Tania, y creo que eso es lo que podemos rescatar de este tema el día de hoy, de encontrar el balance de lo que tú como mujer quieres, de tú como mamá quieres, y las necesidades de tu familia, porque mis necesidades familiares no son las mismas a las de Tania, no son las mismas a las de mi mamá cuando era mamá, y no son las mismas. Entonces, como siempre lo he dicho, lo estás haciendo bien porque eres la mamá y porque sientes que estás bien. Creo que nos hemos quedado muy cortitos en el tema del día de hoy, Tania. Creo que el tema es súper extenso. Yo creo que, 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 que si tú aceptas la invitación aquí abierta, te invitaremos otro día más a, a, a seguir practicando y participando de este tema. A lo mejor ya no va a ser el mito o la realidad. Ya podemos pasar a otro tema, a lo mejor cómo evoluciona la, la maternidad, o cómo, ya, ya pensaremos en el tema que las personas que nos están escuchando o viendo, nos dejen aquí sus comentarios para saber qué temas les gustaría, porque el programa está para ustedes, para ustedes, y, y estamos aquí con todo, estamos aquí con todo. Muchas gracias, Tania, por, por estar aquí conmigo el día de hoy. Este, tenemos solo, pues, pocos minutos para conversar, pero así, exactamente, nos cae una cubetada de, de arena, de arena, porque te quedas toda, toda como que no sabes ni para dónde voltear. Con el agua, pues, sigues caminando mojada, ¿no? Pero con la arena te la tienes que sacudir. Muy, muy, muy buena comparación. Me gustó mucho, Tania. Gracias por estar aquí conmigo el día de hoy. El próximo lunes voy a tener a otra invitada especial. Ella es Ángela, Ángela Morales. Ya muchas mamás la conocen. Mándenos sus preguntas, sus dudas, sus comentarios. Estos programas quiero que sean especiales para todas ustedes. Muchas gracias, Tania. Tania, espero que estés bien. Y, bueno, aquí nos vemos el próximo lunes en otro episodio de, de mamás latinas. Mamás latinas, no importa si estás en México, Canadá, en China o en Irlanda. Todas somos mamás latinas y tenemos algo en común. Es el Latin Manpower, que siempre lo he dicho. Es el Latin Power que, que nos diferencia. Tania, algo que quieras, como concluir todo lo que hemos dicho el día de hoy. Sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, mira, una de las cosas que yo quiero compartir para, para todas las mujeres, especialmente las que, pues, están desempeñando como mamás. Una de las revelaciones que yo he tenido es que el instinto maternal no, no es, digamos, ni está ahí ya listo para nosotras, ni te lo tenemos en una cantidad determinada. O sea, hay que, pues, comprender que eso va, va a ir creciendo, a irse incrementando. Y si a veces no sentimos esa conexión o ese instinto inmediatamente en las primeras etapas, está bien. Está bien, eso se va, se va a ir desarrollando, eso se va a ir puliendo. Uno nos, nos vamos, nos vamos, pues, vamos evolucionando. Entonces, ténganse paciencia, no se juzguen, no se, no se sientan mal porque no sienten tanta, tanta conexión o ese vínculo tan fuerte y tan desbordante como, como se supone que debería de ser. Ténganse paciencia, todas somos diferentes y está bien, it's ok, está bien ser diferentes y experimentar el instinto, la maternidad de maneras diferentes. Eso es todo y muchísimas gracias, Miriam. Muchas gracias. Me están diciendo que tenemos un poquito más de tiempo. Yo pensé que tenía menos tiempo, pero estoy recibiendo el mensaje. Tenemos un poquito más de tiempo. Entonces, hablando de esa diferencia, pues aquí yo tengo unos limones a la mano y pues los dos son limones, ¿no? Pero este está gordito, este está más largo, este brilla un poquito más. Entonces, sí, esa diferencia que tenemos, ¿no? Que tenemos en cuanto a la diferenciación que tú dices y no compararnos, ¿no? Porque siempre, y no dejarnos influir por lo que vemos en las redes sociales de la mamá perfecta. Porque, bueno, pues a lo mejor ella tiene ayuda ahí atrás que no la pone ahí, ¿no? Entonces, la diferenciación y lo que estamos haciendo bien, me parece muy válido tu punto de vista. Aparte, Tania, creo que en los niveles de maternidad, creo que en un mismo día podemos vivir diferentes niveles, ¿no? Podemos vivir los niveles en el mismo día, podemos empezar bien calmadas, bien tranquilas. Y a la mitad del día ya nuestro nivel hacia la paciencia y hacia la maternidad y hacia no gritarles se fue por la ventana, ¿no? Y ya nos tomamos a lo mejor un café caliente bien rico y nos regresa esa tranquilidad, ¿no? Entonces, esos niveles me parece importante hacerlo, ¿no? Pero también hay personas que no tienen ese, pues no se puede decir capacidad, porque realmente no es una capacidad que tengas de cuidar o no cuidar a algo, ¿no? Ese instinto de cuidar a un bebé, ¿no? Entonces, las personas que no quieren ser mamás, pues está bien también, ¿no, Tania? Claro, claro que sí, porque finalmente, como te decía, es cuestión de prioridades y es cuestión de los valores de cada quien. Hay mujeres que realmente, pues no sienten esa, no sienten que el ser madre es de una prioridad y tienen otras prioridades, como trabajar en sí mismas, como desempeñarse de una manera profesional excelente, etc. Cada quien tiene sus propios valores, sus propias prioridades. Entonces, es importante que primeramente no caigamos en el juego de juzgar a otras mujeres por tomar esas decisiones, ni tampoco que las mujeres que toman esas decisiones se dejen influenciar por comentarios que a veces son completamente irrelevantes, ¿no? Porque cada quien sabe qué es lo que está viviendo, cada quien sabe cuáles son sus propósitos, ¿no? Qué es lo que quieren, qué es lo que desean de la vida y a veces ser madre, la maternidad no es parte de eso. Y está bien, está bien, realmente la maternidad es un mundo completamente diferente, completamente aparte. Entonces, como que a veces no sabemos. Entramos en este rollo, aunque sea conscientemente, entramos en esto y decimos, ¡guau! O sea, ¿en qué me metí? ¿De qué se trata todo esto? A veces ni te da tiempo de pensar en eso, ¿no? Porque estás ahí ya con el niño y no sabes exactamente a lo que te metiste. No sabes que todo tu mundo va a cambiar. Y aunque te lo digan, porque recuerdo mucho que me decían cuando estaba embarazada, ¡duerme, duerme, no vas a poder dormir, duerme! Y aunque te digan eso, realmente tú no tienes en tu cabeza la concepción de lo que es no dormir hasta que estás con el niño, con el bebé ahí y empiezas a vivir todo esto. Entonces dices, ¡ay, sí! ¿Por qué no les hice caso, no? Pero no es como si el dormir antes se pase cuando esté el bebé, ¿no? O sea, no te sirve, pero... Claro, claro, claro. Pero a veces nos dicen cosas y no escuchamos claramente, ¿no? No lo escuchamos y no lo registramos como ellos quieren que se registre, ¿no? A lo mejor. A lo mejor. Entonces, yo creo que la maternidad va cambiando. Mi primer hijo fue... Yo no le cambié el primer pañal a mi hijo. Yo no se lo cambié. Yo estaba acostada ahí en la cama. Me dijeron, se hizo del baño y yo así como que... ¿Y? Adelante. ¿Qué nos cambió el baño? Mi esposo fue el que se lo cambió directamente, ¿no? Entonces, en él se despertó este instinto paternal en ese momento. Y le cambió el pañal al bebé, ¿no? Yo en ese momento no quería saber nada de pañales. O sea, acabas de dar a luz y te dicen, cámbiale el pañal al bebé. Yo en ese momento me quedé así como que... No sabía ni de lo que me estaban hablando realmente, ¿no? Entonces, ya después hasta con una mano cargándolo lo podía hacer, ¿no? Pero evolucionó, aprendí. Y creo que de eso se trata, ¿no, Tania? De aprender, de disfrutar y de amar la maternidad. De amar lo que haces. Así como amas salir a trabajar, así como amas a lo mejor cocinar o crear algo, amar el... No a tus hijos, porque a tus hijos los amas, ¿no? Amar el ser mamá y el amar a ser maternal. ¿Qué opinas de eso? Ahora sí ya nos vamos a tener que ir. Sí, sí, sí. Sí, definitivamente es un proceso, ¿no? Que uno tiene que ir aprendiendo a amar, como tú dices. Uno tiene que aprender a habitar ese rol de ser madre. Y también es importante, pues, reconocer que a muchas mujeres les puede costar trabajo de pronto crear esos vínculos, ¿no? Y tarda un poco de tiempo. Y entonces cuando suceden, por ejemplo, que experimentan estos episodios de depresión postparto o de ansiedad o diferentes tipos de emociones que se van desarrollando justamente por el hecho de que no sabemos, de que quizá no nos sentimos preparadas para afrontar esto que se nos está viniendo. Entonces, bueno, muy importante reconocer que está bien que experimentemos todas estas emociones. Es normal, es natural y no nos juzguen. No juzgarnos a nosotras mismas, no juzgarnos a nosotras mismas. Y con esto concluimos el día de hoy. Tenemos, creo que sacó Tania un tema muy importante, la depresión en la maternidad. Entonces, ese tema lo tenemos pendiente. Muchas gracias, Tania. Muchas gracias a todos los que nos escuchan, nos ven. Y aquí estamos el próximo lunes con otro tema muy interesante. Gracias, Tania. Muchas gracias, Miriam. Gracias, audiencia. Feliz día. Muchas gracias a Miriam Arteaga, por supuesto, de Mamás Latinas y la invitada especial Tania Borja, aquí en Ahora Canadá. Recuerde, todos los lunes, 11 de la mañana, a través de nuestro Facebook Ahora Canadá, en los estudios de GoLight TV y también nos escucha en la aplicación de GoLight TV. Gracias a ustedes por su sintonía y continuamos con más. Yo quiero libertad para disfrutar.